¡Suscríbete! ¡Al final la hizo buena Gonzalo Plata! ¡La rebañó! ¡La encontró! Y yo vuelvo a decir aquello que tanto le gusta a Javi Pardo. Aquello que tanto le gusta a los ecuatorianos. ¿Quién dijo que Gonzalo Plata no tiene gol? ¡Marca Plata! ¡Marca el Real Valladolid! ¡Se mete en el partido el Pucela! ¡Huesca 2! ¡Real Valladolid 1! ¡Pues otro para Gonzalo Plata! ¡Lo intentaba Sergio León! ¡Se resbaló! ¡Defectuoso le llegó el balón a Óscar Plano! ¡Casi a la desesperada buscó un chut! Y cuando ya estábamos cantando, ¡otro para dónde Andrés Fernández! ¡Metió la pierna con lo justo Plata! ¡Para darle vida al Real Valladolid! ¡Para darnos corazón! ¡Para darnos oxígeno! ¡Y para pensar, confiar y esperar! ¡Que todavía podemos rascar algo en el Alcoraz! ¡2-1 pierde el Pucela! ¡Si lo dedicamos a nuestros amigos de la Fundición y de Belmondo! ¡Jesús Pérez Baraja! ¡Gol importantísimo! ¡Tenemos opciones al menos de sacar algo hoy del Alcoraz!